Este artículo en particular es un buzo, como ustedes pueden ver, de medio cierre, que tiene la particularidad no solo de ser 3D, sino que el material que utilizamos es muy particular. Este material nosotros lo llamamos polisap. ¿Cuál es la función del polisap? El polisap vendría a ser algo similar a una lycra muy gruesa, casi lo que los kayakistas utilizan o vendrían a utilizar como si fuera un neopren de un milímetro, o sea es una excelente prenda térmica, más la particularidad de tener filtro solar y una respirabilidad muy interesante. Y si a eso lo asumamos la elasticidad propia del material en todos los sentidos, logramos una prenda térmica, sumamente respirable y sumamente ergonómica, que se va a adaptar a las peores condiciones a las que lo podamos exigir. La prenda funciona como un secado rápido también, con lo cual le está dando un puntito más de versatilidad a la prenda. La trabajamos en dos camuflados, uno 3D y uno 2D, y bueno, espero que les haya gustado. Pueden ubicarnos a través de www.foreslether.com, solicitar un vendedor, un viajante, y los vamos a visitar con muchísimo gusto. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!